Siga, siga, JJ, que de momento solo hemos visto uno. Pilot Wings 64 Ha sido desarrollado y programado conjuntamente con expertos de las Fuerzas Aéreas del Ejército Americano, SUSAF, para probar la habilidad y pericia con diferentes aparatos de vuelo de todos los que se ponen a los mandos de una Nintendo 64. Desde una la Delta hasta un girocopter pasando por el más inestable de los Rocket Bell. O cohete mochila. Todo en 52 pruebas distintas dentro de 7 modalidades de juego, donde se pueden hacer todo tipo de maniobras de vuelo, aterrizajes, esquivar objetos en vuelo e incluso destruir enemigos. Y todo con un único fin, conseguir las preciadas alas de piloto. Lo mejor, los gigantescos escenarios en tres dimensiones a vista de paja.